¡Suscríbete al canal! Me dio negativo, me hice un test y me dio negativo. Después empecé a sentir una pequeña tos, cosa rara. Después en el trabajo me sentía demasiado cansado, que no era mi costumbre. Cuando llegué a casa ya la tos había avanzado, ya me costaba un poco respirar, pero como tengo problemas respiratorios comunes, pensé que era una gripe, un principio de gripe. Porque ya te digo, hace tres días me había dado negativo. Claro. Y después cuando vino la ambulancia ya no podías respirar. Te llevó la ambulancia de casa y no podías respirar, ya estabas en la ambulancia. Cuando llegué a urgencias, quise ir al baño y vi que había muchos remolinos de gente que corran tren, que corran tren, porque iba a pasar yo. Y cuando volví a la enfermera me dijo, tenés corona. Así que me llevaron a la internación. ¿Y no podiste ir al baño? Sí, había ido al baño. Ah, pudiste. Cuando fui de vuelta, que ya no había internado, fui al baño, ya no pude volver más. Ya no podía caminar, ya no tenía ninguna clase de fuerza. Ajá. Y después, bueno, con oxígeno, se parecía que tenía la cabeza adentro de la turbina de un avión. Tenías muchos cables alrededor. Muchos y mucho ruido. Demasiado, porque tenía el oxígeno, uno con agua, con un aparato especial, y otro oxígeno con la máscara. ¿Estabas consciente? No, no consciente, muy consciente. Sabía que él iba a morir. Ajá. Es más, sí, me, digamos, sabía que me iba a tener que suicidarte última. Lo único que, en el momento que lo vencé, también, porque no quería sufrir, prefería morirme en un quinto momento y no morirme en cuotas. ¿Sufrías mucho? Uf, no te digo nada. Terrible. No era falta de respiración, sino que no podía tragar, no podía respirar, pero sobre todo me lo veía muchísimo, muchísimo en la garganta. Y cuando pensé en suicidarme, a la vez pensé, estoy en un planta baja. Me voy a tirar de una ventana y voy a hacer un ridículo. ¿Por qué? ¿Es mi catalana? Me dije, ¿para qué? Nada, vamos a aguantar, total. Moriremos en cuotas. No, te quisiste suicidar para no hacer el ridículo. Claro, sí, porque me acordé que estaba en una planta baja. ¿Por dónde me había tirado? Es por eso, pero sí, sufrí muy mucho. Muy, demasiado, porque una enfermedad es jodida. Sí. Porque encima yo estoy enfermo, no te olvidé, estoy operado el corazón. Tengo cinco bypass, el problema respiratorio. Encima cáncer de garganta. Claro. No sé, quiero otra cosa más. Va a caer algo de cien, seguro. Que me va a caer a mí. Menos más que no se cae un avión, porque me va a caer a la cabeza. Porque es la verdad, la he comeado por los elefantes. Pero después de 34 días de terapia, me pasaron para otro lado. Y ahí, de a poquito, ya empecé a reaccionar. El único problema era que veía mi casa, la posibilidad de regresar a mi casa, muy lejana. No creía que algún día podía volver a estar en mi casa. Pensabas que te quedabas en el hospital. Pensé que me moría en el hospital. Solo que me ayudó la familia. Claro. Mamá. Mamá es mi señora. Creo que si hubiese estado solo, ya sí, seguro que no. Porque bajé 30 kilos. Porque no comí. Yo no recuerdo, creo, acordarme, que comí en un mes tres yogures. ¿Y no tenías hambre? No, no tenía nada. Nada, no tenía ninguna clase de hambre. Nada. Nada. Nada de lo que es nada. Por eso yo les recomiendo que se cuide. Y la única forma de cuidar es el barbijo. Porque no hay nada todavía. No hay nada. Chinos, a mí no me pudieron ganar. Los rusos te dicen que con la vacuna no podés chupetear durante 42 días. No podés tomar alcohol. Después te dicen que después de los 60 años no sirve para ganar. Bueno, la única protección es el barbijo o la máscara, como quieran decir. Otra cosa. Y después si sale la vacuna, vacuna enferma. Vacuna enferma porque nunca se sabe más. Y cuando llegaste a casa, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo estabas? Ufff. Era mi casa. Eyyy. Increíble. Por fin, una tierra prometida. Era increíble. Increíble llegar a mi casa. ¿No creías que ibas a llegar a la casa? No, no. ¿Que la ibas a volver a ver? No, no. Por como me sentía en el hospital, no. No, no. La verdad que no. ¿Y cuando llegaste a casa, te sentías bien? ¿Ya te recuperaste por completo del corona? No, sí, del corona sí, pero no podía, no se olviden, yo no pude caminar. No podía caminar. Por más que quisiera, no era como que no tenía un cuerpo. ¿No tenía fuerza en las piernas? En ningún lado del cuerpo. Mamá me daba de comer en el hospital. Y gracias a eso, empecé a comer. Pero no, no había forma. Gracias a Dios que me ponían pañales. Para sobrevivir. Ah, usabas pañales. Claro. Porque no podías ir al baño. No podías ir al baño. Claro. No, en el hospital la verdad me trataron muy bien, muy muy bien. Para aguantarme a mí, me he hecho unos ángeles. Porque la verdad, reconozco que fui insoportado. Te trataban bien, entonces te llevaban la comida, te cambiaban los pañales, te bañaban. Sí, yo no comía, yo no comía prácticamente. Te llevaban la comida y vos no la comías. No, no comía. Yo comía un poco al mediodía que mamá me daba de comer. Y después cuando llegaste a casa, mamá te daba de comer, te bañaba, te ayudaba. Sí, sí. Te llevaba de acá para allá. Sí, andaba con el andador y con el oxígeno. Con el equipo de oxígeno para... constante. ¿Y cuánto tiempo estuviste con el oxígeno y con el andador? No, con el andador habría estado. Y se le impedía. Casi un mes. Sí. Y domingo con el oxígeno. ¿Estabas con los dos juntos? Sí. Sí, porque no podían. Me iba mucho de costado. El cuerpo se me iba a un costado. Y el oxígeno en sangre tenía demasiado bajo. Te costaba respirar en casa también. Sí, me costaba respirar, claro. Ya por sí, pero cuando uno tiene poco oxígeno en la sangre, las uñas, sobre todo las uñas, se vuelven azules. Cianóticos. Sí. Lo mismo que los labios. Pero gracias a Dios, hoy estoy bien. Estoy bastante bien. ¿Y hoy ya no andas con el andador, con el oxígeno? No, no, ya ando bien, ya sin andador. El oxígeno lo tengo guardado al lado de la cama por las dudas. Claro. Pero no. Hoy estoy bien. Me canso. Pero bien. Pero les recomiendo barbijo, mantener la distancia. Eso fue lo que fallé. Yo en el trabajo no usé barbijo y en el trabajo me contagió. O sea que te contagió alguien que ya tenía corona. Y vos por no usar el barbijo, te contagiaste. Claro. Y aparte se acercó demasiado. Yo siempre trataba de que mis compañeros de trabajo estuvieran a cierta distancia. Este día dormí y me contagió. Por no estar con el barbijo y por no estar a la distancia. Por la distancia, claro. La suegra de él murió. Claro. Y la gente, la suegra del muchacho que me contagió, murió también de corona. ¿Por qué él mismo la contagió también a su suegra? Debe ser. Bueno, entonces recomendamos utilizar mascarillas. Sí, 100%. Y estar a la distancia correspondiente. 100%. Hasta que se encuentre otra solución, 100%. Entonces vos ahora te sentís bien y ya lo podés contar, que es lo más importante. Sí, gracias a Dios lo pude contar. Seguramente cuando estabas en el hospital pensabas que esta no la cuento. No, yo sabía que no la iba a contar. Lo sabía, no es que lo sentías, lo sabías. Lo sabía. Estabas seguro que esto no lo contabas. No lo contabas. Porque yo tengo todas las enfermedades respiratorias, las tengo desde antemano. ¿Cuántos años tenés? 6, 6. 66. 66 años. Claro. Y fumé toda la vida. Más cuando naciste vos prometís que iba a dejarlo. Y las bolas. Dos, tres días fumaba afuera. A cuantos días dije más que te había ganado. ¡Sola mierda! Sí, por eso te digo. Si no se puede fumar, mejor. Porque esto trae... 10.000 problemas. Gracias a Dios. Gracias a mi familia, a mi hija, a mis hermanos, a mi mujer. Tanto, la gracia y todos los que de una u otra manera lo echaron por mí. ¡Muiko Toto! ¡Muiko Toto! Tanto, la gracia y todos los que de una u otra manera lo echaron por mí.